Esta playa en Petén tiene caracoles en vez de arena. ¡Qué color de agua! Esta es la playa Tres Naciones. ¡Eh! ¡Ahí vale! Buenos días amigos, les cuento que hoy voy a conocer una playa que tiene caracoles en vez de arena. No es arena, sino que es caracol. Por cierto, miren la suite donde estoy hospedado aquí en el Hotel Don Julio. Muy bonito el hospedaje. Vamos a lo primero que es desayunar. ¡Uy! Pero miren que, por cierto, tenemos casa llena. Porque es muy bonito, muy céntrico, se come rico. Y hablando de Don Julio, el mismísimo Don Julio, ¿eh? El hotel hecho persona. ¿Cómo está? Efectivamente amigos, en esta playa llamada Tres Naciones no hay arena. Lo que hay son pequeños caracoles, muy bebés. Ya los bautizamos como los caracoles bebés. ¡Es un caracol bebé! ¡Ah, es cierto! ¡Mira qué lindo! Muy interesante esta playa. Y aparte, el color del agua es precioso. ¡Caracoles! ¡Suscríbanse! Pues no sé si logran apreciar el color del agua, amigos. Un turquesa muy lindo. Lástima la bulla, la música. Yo siempre prefiero que no haya música en los lugares porque estás en la naturaleza. Cada quien con su estilo. Ni modo. Yo sugerencia que les doy, no pongan música cuando vayan a algún lugar. Aprovechen el ruido del agua. Aprovechen el ruido del silencio de la naturaleza. Ese ruido tan silencioso, tan lindo que nos brinda la naturaleza. Pero ni modo. No pongan música mucha ni en los volcanes, ni en las montañas, ni en las playas, hombre. La playa consta de varios muelles. Muy bonitos para tomarse unas fotos. Que por cierto, no nos hemos tomado fotonas. En este muelle, vamos a ir para allá a tomarnos fotonas. Por cierto, hay muchas señoras usando el agua del lago para lavar ropa. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco señoras mínimo. Ah, eso no está bien, pero hasta ahí no llega mi jurisdicción. Ya estoy caminando por los caracolitos. Se sienten cosquillas. No llegan a un dolor extremo. No. Bueno, a Ale sí le duele porque ella tiene los pies finos, cuidadísimos. Yo que tengo pie rústico, babos, siento normal. Una, dos, tres. Voy a saltar como él me enseñó. Tengo que caer con los pies rectos. Mejor tirate de bolita. ¿De bolita? Sí, así. ¡Eh! Qué rica el agua. Miren cómo está de cristalina. ¡Eh! Ahí va Ale. Ahí va la Ale, vean. ¡Ay, amor, no! Eso no me puede pasar a mí porque llevo la cámara. Ajá. Demasiado. ¡Uf, Ale! Vamos, 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 vamos. Nosotros nos vamos a tomar una. Venga acá. ¡Ay, mira! ¿Pero eso es contra el agua también? No, porque tiene el mood de micrófono. Sí, sí, está bien. Ahí sí me quedo hasta sin archivo. Este rancho es un lindo spot para tomarse fotos. Dame otra pose. Dame otra pose. Sí, una. Otra, otra. Por instancia. Ale es una nadadora empedernida. Una nadadora experta. Vean lo que está a punto de hacer. ¡Ese! Se despidió. Increíble este lugar. Tenemos aquí a alguien de Honduras. Cuénteme, ¿qué le pareció esta playa Tres Naciones? Tengo ya tres años de vivir acá. Nunca me habían comentado esta playa, pero la verdad está bien bonita. Vénganse a disfrutar un rato aquí a Petén. Hermoso. Y lo que más me gustó fueron los mini caracoles. Están hermosos. Están súper lindos y mire usted qué buena onda tiene. ¿Vos de dónde sos? De Panche Maltenango. De 1 a 10, ¿cuánto le das a la playa? 10. Bonita playa porque todavía es virgen. De las pocas playas vírgenes que hay aquí en Guatemala. Eso te dijo a vos. Sí, eso me dijeron. ¿De dónde sos vos? De Retaluleu. ¿Y ya conocías esta playa? No, es la primera vez que vengo. ¿Ya viste los caracolitos? Sí, cabal. Hay bastantes. Sí, buenos. De 1 a 10, ¿cuánto le das a esta playa? Ah, un 10. Esta playa también cuenta con estos kioscos. Bueno, un rancho y unas banquitas en la sombra. Genial para degustar una rica sandía. Es importante que hay botes de basura, vean. Ya lo que dejaste, vean. Genial. Para que sepan, es 5 quetzales la entrada. Van a cobrar 10 cuando hayan baños, ¿verdad? Y de momento, si uno quiere ir al baño... Ahí. ¿Ahí dónde? Ahí está el baño. Ah, o sea, sí hay. No es de que no hayan. Ah, ya. Yo creo que la mejor opción para llegar hasta acá es poniendo Waze, a ver qué dice el piloto. Claro que sí. Utilicen el Waze y llega rapidito, en 40 minutos de la Isla de Flores. Por si no, digamos que alguien no tiene Waze o sí, pero le gusta la antigua. ¿Cómo se llega acá? De la Isla de Flores hasta Pachamán y ahí está el cruce. Y rectecito, no tiene que doblar para ningún lado, solo desde Pachamán el cruce para Tres Naciones. Y así me despido de esta hermosa playa, recomendadísimo. Ya saben, como sea, tienen que venir a esta playa Tres Naciones. Muy bonita, la verdad que es pequeña, pero no necesitas más, la verdad, tenés todo lo necesario para pasarla bien. Y aparte por acá, pues vieron que se acercaron a vendernos sandía. Por acá también venden almuerzos también por acá. Entonces, cumplidora. Me encantó esta playa. De fijo volvería a venir. Como seas una fuerza que sale de tu interior, que te impulsa y te grita, yo saldré vencedor. Como seas, supero esta adversidad. Como seas, llegaré hasta el final. Una gran distancia, tú la haces crecer con miedos, prejuicios y falta de fe. Ahora es tiempo de en ti mismo creer. Todo es posible cuando le ponemos sex. Desde Guatemala hasta Brasil y Argentina, voy viajando como sea por América Latina. Un chucu, una puposa, una baleada, rollo, pinto, avanzando como sea. De lunes a domingo, probando arepas, patatas, choripán. Ay, mamita chula, como extraño mi tamal. Aquí para moverme, lo hago en un omnibus. Extraño andar en burra o la prisa de un tuc-tuc, venga. Solo se vive una vez. Solo...